Dame tan solo una oportunidad Para demostrarte que arrepentido estoy Quisiera un milagro te haga volver Te siento aquí conmigo como ayer Ven, siéntate aquí a mi lado Desde tu partida no te he vuelto a ver Muero triste en noches, desolado Quiero que seamos uno otra vez Si no te tengo como amiga Si no te tengo como amante Si no te tengo en navidad Si no te tengo en mi sofá Si no te tengo aquí en mi barca La que navega un bus sin dirección De un solo capitán sin alma Así que me siento ya Oh 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 Entiendo tu partida, tu desiertad Si no te tengo como amiga Si no te tengo como amante Si no te tengo en navidad Si no te tengo en mi sofá Si no te tengo aquí en mi barca La que nave está aún sin dirección Tan solo un capitán sin alma Así me siento yo Si no te tengo como amiga Si no te tengo como amante Si no te tengo en navidad Si no te tengo en mi sofá Si no te tengo aquí en mi barca La que navega aún sin dirección Tan solo un capitán sin alma Así me siento yo ¡Ey! ¡Eso es lo que te tengo en navidad! ¡Suscríbete!